La palabra el diputado José Arnaldo Ruiz Aragón. Muchas gracias, Presidenta. Es complicado hablar primero a esta hora, mantener la atención de los que escuchan, y en segunda instancia es difícil decir más cosas de las que ya se han dicho. Pero creo que este año, el 2018, que va culminando y que culmina estrepitosamente, una vez más, por las medidas económicas que toma el Gobierno Nacional, dejan huellas en términos económicos y sociales para la sociedad argentina profundas. Pero particularmente para mi provincia, son mucho más que profundas. Las medidas económicas que han tomado este propio Gobierno, que han llevado a su vez a que entreguen la autonomía de nuestro país, la soberanía de nuestro país, al FMI, no ha quitado todo a los argentinos. Y vuelvo a repetir, a los correntinos más aún. Yo quiero decir algunas cositas pequeñas que tienen que ver con números para corrientes. Voy a mostrarlo acá. Son lo que se gasta en deuda, 746.389 millones sólo de intereses de deuda. Destinados a corrientes, 14 veces menos, 53.000 millones. Digo esto porque nosotros tenemos un gobernador que se jacta que Mauricio Macri escucha y le da todo a corrientes. Mauricio Macri fue a corrientes y visitó una escuela técnica. Jugó con los niños, particularmente. Agarró una morsa, hizo que sabía lo que era. Y la educación técnica de corrientes va a recibir un ajuste de 62 millones. Se necesitan 133. Parques nacionales. En marzo de este año Macri dijo, los parques nacionales son una prioridad para nosotros, estuvo discutiendo Parque Nacional Iberá. Presupuesto 2018, pequeño, 21 millones. Se necesitan 28, se le va a dar 7 millones. Es trepitoso. La verdad que también hay que hablar de la necesidad que tienen los intendentes del Fondo Solidario, Sojero, que le han hecho firmar un pacto fiscal que la verdad que no le da nada. Miren, el marketing y la comunicación política se termina cuando uno se sienta en la mesa de los correntinos. Me voy a ir un poquito más de los formoseños, de los misioneros, de los chaqueños. Incluso no solo de las grandes ciudades, sino también si tenemos que hablar de una reducción de hasta el 50% en política destinada a la agricultura en dos años, tenemos que decir que están empobreciendo mucho más al campo correntino. Tomateros, gente que hace citrus, ni hablar de los pequeños ganaderos. Todos perjudicados. No veo absolutamente nada beneficioso para la provincia de Corrientes, a contrario de lo que plantean quienes acompañan el proyecto político de Macri en nuestra provincia como el gobernador radical Gustavo Valdés, el principal socio de Mauricio Macri. Miren, yo me sumé a la política convocado por un gran espacio político que lo inició Néstor, que lo continuó Cristina. Y me sumé para no favorecer y para combatir políticamente a las corporaciones. Y hoy una vez más voy a votar con esas convicciones, con la misma que como militante político me sumé. No favorecer a ninguna de esas corporaciones y mucho menos, y mucho menos al Fondo Monetario Internacional. Hoy, como diputado correntino que defiende los intereses de los correntinos y las correntinas, le voy a decir no a este presupuesto de ajuste al FMI y en memoria del compañero Néstor Carlos Kirchner, que se cumple en 8 años este sábado. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.